Muy buenas rumetes, bienvenidos a la cocina del pirata Hoy os voy a enseñar un truquito para limpiar los mejillones que siempre quieres hacer una mejilla en estigre y dices joder, si es que están llenos de lapas y de cosas Hoy voy a enseñar un truquito para que lo limpiéis muy facilito y lo hagáis más rápido Vamos a verlo Y para este truquito vamos a necesitar un cuchillo de sierra y un anas un anas que esté guay Vamos a coger los mejillones y vamos a empezar a rascar muy poquito a quitarle la que es la lapilla así y tal ¿Habéis visto toda esta guarrería, estas algas que quedan? Pues le vamos a pasar el anas ¿Habéis visto que quedan? Vamos Mejor que metiéndolos al lavavajillas Eso me decía una clienta Me decía, oye, ¿cómo limpo los mejillones? Y le digo, pues metedolos al lavavajillas Y dice, ya, lo que pasa es que me va a quedar un poco caro ¿Habéis visto que le quitamos bien las lapitas? Con el cuchillito Ten cuidado, no os cortéis Y fijaos, ¿veis estos pelillos que están dentro del bicho? Ahí Los quitamos Yo sinceramente cuando lo quiero hacer Mejillones al vapor o algo Ni los limpio directamente Lo cuezo y tal Bueno, ahora os dejo el link del vídeo y lo veis Más fácil imposible Y quedan, vamos Chachis pirulí Lo quitáis con esto Rascáis un poquito las lapitas Un poquito Tampoco os hembréis mucho que tampoco pasa nada Pero que vamos Que lo del nanas es una maravilla Fijaos cómo quedan Recién salió de la batea Espero que os haya gustado el vídeo Y si os ha gustado compartirlo con vuestros familiares Amigos y conocidos Para descubrirles cómo limpiar los mejillones De una manera fácil Hasta la vista prometes